Comenzaba oficialmente la campaña el 14 de julio y este fin de semana ha sido también un día, el sábado fundamentalmente, de muchos actos políticos. Uno de ellos tuvo que ver con la presentación de la lista de Cambiemos, que fue allí en la confitería de la Unión, donde estuvo participando entre los funcionarios que estuvieron acompañando a la intendente municipal y su equipo, el director nacional del INCAP, el doctor Fernando Abogado, que está aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Nano? ¿Qué tal, Danilo? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Bueno, te tenemos más seguido ahora por Varadero. Y estos días que no estuve viajando, los lunes trato de quedarme a compartir unos momentos acá en la ciudad. Y por lo menos que los chicos te vean, ¿no? Porque si no vas a empezar a poner la fotito arriba de la mesa, ¿eh? Ya vas a registrar como el tío. ¿Y este señor quién es? Va a decir cuando entre a la casa, ¿no? Sí, el más chico, por lo menos, sí. La más grande, por lo menos, está conmigo en Buenos Aires, porque está estudiando. Claro. El más chico, va a preguntar, ¿quién es este hombre que viene acá? Bueno, lo primero que te quiero preguntar es una apreciación respecto a lo que fue la presentación de la lista el sábado. Bueno, la verdad que el marco de público fue importantísimo. El salón quedó chico, creo que ya en las próximas presentaciones esto sigue así creciendo. Van a tener que ir a otro lugar porque había mucha gente que quedó en la vereda. Pero bueno, muy importante la cantidad de públicos, funcionarios, vecinos que se están comprometiendo en este proyecto político. Y la verdad que, como te digo, muy entusiasmados todos. Ya nomás arrancar la campaña con este empuje que te da la propia gente. Esa es una lectura a futuro o nos quedamos con, bueno, fue el acto de lanzamiento de campaña y después hay que ver qué pasa. No, yo creo que es un poco lo que está pasando. Yo creo que hoy hay una muy buena impresión por parte de la comunidad acerca de la gestión local y hay un importante apoyo. Y creo que eso se plasmó porque desde la mañana que se pusieron un par de sombrillas en la esquina y todo lo demás, uno ve un poco la gente que se está arrimando. La inquietud de la gente ya por querer saber dónde tiene que votar, querer inscribirse para ser fiscal a la elección. Eso está demostrando un entusiasmo que hay de parte de la ciudadanía para ser parte de este proyecto político. Nano, veíamos también gente de tu espacio, de Frente de Encuentro Plural Varadero, que estuvo participando también. Y de hecho, algunos de ellos integran la lista. Bueno, ha llegado finalmente esa unión que buscaban, ¿no? Desde el comienzo del año cuando hablábamos, bueno, qué iba a pasar con ustedes, qué iba a pasar con este espacio. Finalmente se dio. Sí, sí, nosotros siempre teníamos como mente fortalecer el espacio Cambiemos en el orden nacional, en el orden provincial y obviamente en el orden local. Así que, bueno, hablando y aparte porque tenemos una relación, tenemos una historia con gran parte de los que integran Cambiemos. con quienes nos iniciamos en la política y con quienes hemos compartido muchos momentos. La política a veces nos lleva a tomar caminos distintos en alguna oportunidad, pero bueno, hoy, gracias a Dios, como digo, en su momento, el paraguas Cambiemos vino para aquellos que venimos del mismo origen militante. Vino en el momento justo, en el lugar indicado, para volver a confluir todas aquellas expresiones políticas que tenemos una misma línea de pensamiento. ¿Estuvo el doctor Baroli? No, pero la gente de él creo que sí que estuvo, la verdad que no me percate. Lo que es medio desaparecido de un poco de la escena política, ¿no? No sé si estaba de viaje, pero la verdad que no sé. Yo llegué, bueno, un par de minutos antes de que arranque la conferencia, estaba la verdad que mucha gente, todo lo que es el primer rectángulo de frente a la mesa de la conferencia, estaba lleno, después había un ala al costado, que también estaba lleno, hasta el fondo seguía la cantidad de gente, así que yo la verdad que no me percaté de si estaba o no estaba. No estaba, no estaba. Pero no. Marcelo que estuvo cubriendo, no estaba. No lo vi. Yo llegué bastante temprano y digo, no estaba. Está medio enojado. Y yo la verdad que en lo que pasa en la cotidiana de lo local, yo no estoy tan encima, tan al tanto, pero bueno, sé que a veces los armados, los cierres de listas, creo que a veces no pueden satisfacer a todo el mundo. Creo que también a veces hay que tener gestos de grandeza. Nosotros también sabíamos que teníamos como espacio político, que nosotros nos creemos que tenemos cierta fuerza como para poder tener mejores lugares, pero también sabemos que nos incorporamos a este espacio más tarde que otros. Entonces creo que también uno tiene que tener, como digo, un gesto de grandeza y cuando tenés la gestión por delante, cuando tenés organismos por delante, él tiene un rol importantísimo en el consejo como presidente de bloque, tiene un rol importantísimo hoy como a cargo de la agencia de la ANSES. Entonces a veces uno puede, en el momento de un cierre de lista, a lo mejor no estar del todo satisfecho con la pretensión de su espacio político, pero después eso, ese mismo día o al día siguiente, una vez que la lista se presentó, hay que dejar de lado esas cuestiones y saber que el proyecto va más largo, o sea que el árbol no puede impedir que te deje ver el bosque. Y sobre todo yo con un espacio que venía durante tantos años trabajando para lograr la municipalidad. Estoy hablando un poco de más porque no sé tampoco cuál fue, si tuvo algún inconveniente, si estuvo o no, tampoco lo puedo certificar yo. Así que la verdad que creo que son momentos donde hay que ponerse gestiones al hombro, pero acá también rescato siempre las actitudes de los políticos en ponerse las cuestiones, que no es solamente el cargo, que a veces a uno le toca en el tren ser la máquina y a veces le toca ser el último vagón. Pero bueno, hay que ponerse la gestión al hombro, la gente está pidiendo que se le solucionen los problemas, y en eso hay que trabajar. Así que hay que tener compromiso y responsabilidad a la hora de conformar un espacio político y donde uno tiene que, por sobre todas las cosas, pensar en lo colectivo y no pensar en lo individual. Nano, el discurso de Fernanda se basó mucho en lo que es el plan de obras que se está llevando a cabo en Varadero, que obviamente esto le mejorará la calidad de vida sin lugar a dudas a muchísimos vecinos, pero también desde el sector opositor se ha criticado un poco el hecho de solamente pensar en la obra pública teniendo en cuenta lo que pasa con el desempleo en la ciudad, con los sectores que todavía siguen muy postergados aquí en Varadero. Digo, ¿cómo no lo analizan ustedes desde el seno íntimo de Cambiemos a esa presentación o al menos ese mensaje público que se brinda? Bueno, es indefectible que ella tiene que hacer mención a lo que está haciendo ella y a lo que es responsable ella en el orden local y lo que es llevar adelante a la administración, la cual ha tenido un cambio radical en los últimos tiempos. Hoy uno ve la obra pública de la ciudad de Varadero con obras que se están haciendo y que están por venir que en la historia de Varadero se han visto. Esta es la realidad. Hoy vemos una ciudad que está inmersa en cualquier agenda del orden nacional o del orden provincial, cosa de que no estaba así, no era así, no lo teníamos en cuenta. Varadero no movía el amperímetro de ninguna de las gestiones anteriores, más allá de lo particular que fueron las gestiones de Ciori y las gestiones de Cristina en cuanto a tener cierta obra pública a los amigos y dejar de lado cualquier tema estratégico de planificación o desarrollo regional. Lo cierto es que hoy Varadero está recibiendo muchísimas más obras, muchísima más atención por parte de las autoridades provinciales y nacionales sobre un olvido total que hubo en las gestiones anteriores. Entonces en eso hay que remarcar y hay que poner el acento. Después lo que está pasando en el orden provincial o responsabilidades de políticas provinciales o nacionales con el tema del desempleo, uno lo atiende, uno lleva el reclamo hacia arriba, yo sé que se han hecho todas las gestiones, todo lo que está al alcance de un dirigente, la característica de un intendente en llevar el reclamo hacia arriba, en tratar de que el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Producción o todas las autoridades competentes para intentar solucionar los conflictos o problemas, se han hecho. Nosotros no podemos decir que hoy vivimos en una región que esté todo bien, porque sabemos que hoy hay dificultades en el tema laboral y uno no puede ser necio a esas cuestiones. También es cierto que estos temas laborales a veces son difíciles de debatir en épocas de campaña o preelectorales, ¿por qué? Porque existe el oportunismo político, yo creo que todo tiene una explicación racional sin perjuicios de decirte que se está complicado. Pero también está del otro lado el que va a salir a hacer la crítica ya poniéndole un tinte de oportunismo e intentando buscar algún tipo de chicana o ventaja política para su espacio. Yo creo que la gente hoy es inteligente y sabe analizar cada una de las problemáticas porque son muy diferentes según rubro que hablemos, según sistemas productivos de los que hablemos, pero bueno, lo cierto es que hoy a la Argentina es cierto que le hace falta hoy una reactivación económica, todos los que estamos en el espacio Cambiemos somos conscientes de eso, se está trabajando sobre eso, de que la gente en algún punto no la está pasando bien, pero se está trabajando para que eso suceda, para que haya una Argentina en serio como planteamos nosotros, una Argentina de la previsibilidad, una Argentina con la seguridad jurídica, una Argentina en la cual no haya una economía de amigos, sino que tengamos una posibilidad de que se radiquen inversiones, de que haya desarrollo y que esos desarrollos e inversiones sean lo más objetivos posible, porque yo soy amigo de algún funcionario de turno en el gobierno, mi sistema va a tener más ventaja. Bueno, Maclicio lo criticó mucho por eso, con las primeras medidas de gobierno, que era un gobierno de deseos, que las medidas que había adoptado eran en favor del sector empresarial al cual él pertenecía. Yo no sé si es tan así, yo por ahí sí hago la crítica de que hubo en algunas áreas una mala comunicación, que se comunicó mal y a veces con una sensibilidad social que no es la que uno lo caracteriza después, porque en cada caso cuando uno empieza a desmenuzar y analizar los temas, las explicaciones están de por qué se tomó tal o cual medida, pero bueno, por ahí uno exige o por lo menos la queja o la excusa que uno da desde el punto de vista de la política, alguien que camina en la calle, alguien que yo no vengo, de ser un CEO ni mucho menos, vengo de la política, vengo de una ciudad, vengo de estar mano a mano y cara a cara con la gente y uno trata de transmitir esas realidades y por al menos reclamar de que la comunicación se haga de otra manera y se explique por qué se toman tales medidas que a veces son antipáticas, pero más antipáticas aún cuando no se da la explicación. Se lo preguntaba Leo Santiago el sábado cuando hablábamos con él aquí por la mañana y aprovecho para preguntártelo a vos también, digo, ¿ustedes hacían una lectura de que el electorado puede llegar a primar, por ejemplo, la cuestión del desempleo a la hora de votar? Yo creo que no, ahí están en juego dos modelos de Argentina, un modelo de aquellas personas que a lo mejor sabiendo que no están en una condición óptima, sí están mirando hacia adelante, sabemos lo que implicó el pasado, sabemos lo que es el congelamiento de la Argentina, una Argentina no inserta en el mundo, una Argentina aislada del mundo, una Argentina que tenía como aliados estratégicos en el orden internacional a Irán y a Venezuela, eso la gente lo sabe y esa Argentina es la que la gente no quiere, entonces hoy la gente quiere una Argentina con desarrollo, una Argentina con instituciones fuertes, una Argentina con transparencia, una Argentina donde el cual uno sabe que entra un papel por una metanilla y sale por la otra y no tiene que andar metiéndole mano en el transcurso del circuito administrativo para que la cosa se haga de una manera u otra. Entonces yo creo que son dos modelos claros que hay hoy en el país, que es el modelo de la Argentina segura, de la Argentina de cierta responsabilidad y aquella Argentina del pasado que solamente había un capitalismo de amigos, donde los únicos que le fue bien en los últimos 12 o 15 años de gobierno fueron los propios funcionarios que se hicieron todos multimillonarios. Si uno mira hoy la causa de Lula en Brasil por el caso de corrupción y los montos de los que hablamos, y acá hablamos de por ahí funcionarios de cuarta categoría, los desastres que han hecho en la administración y cómo les ha ido en su vida particular, y bueno, creo que eso marca un poco una muestra, o sea, un botón sirve de muestra para ver lo que fue la gestión anterior. Entonces eso es la Argentina a la cual uno no quiere venir. Hoy sabemos todos que estamos pagando una fiesta del despifarro, esta fiesta donde tuvimos el peor gobernador de la historia en la República Argentina, que estuvo a un punto de poder haber sido Presidente de la Nación, donde teníamos prácticamente las cuestiones de infraestructura, las cuestiones hidráulicas, las cuestiones de ruta. No hubo una política pública en la provincia de Buenos Aires que se pueda defender. No hay una. Porque uno dice, bueno, vamos a defender la gestión de Scioli y tal cosa. No hay nada para defender. Scioli implosionó la administración pública en la provincia de Buenos Aires. Y eso la gente lo sabe. Hoy tenés una gobernadora que transformó el sistema de seguridad, que está transformando la administración de la fuerza de seguridad con el tema de la policía, que hoy se están haciendo todas las obras hidráulicas en la provincia de Buenos Aires, que por décadas no se hicieron. Hoy tenemos una gobernadora que está al tanto de casi todos los problemas que están ocurriendo y se están solucionando. Y uno ve hoy agarrar cualquier ruta provincial y vas a ver que hay un obrador en cada cruce de ruta donde se está trabajando. Y eso era impensado hace unos años atrás. Pero todavía sigue manteniendo un grave problema con los docentes. Sí, pero bueno, ya se solucionó. Bueno, porque se firmó el acuerdo paritario hace menos de 15 días. Fue una disputa y ahí también cargada de una interna en los gremios por elecciones y todo lo demás. A pesar de que hubo una decisión de la justicia ahora de frenar que los chicos recuperaran los días de clase. Ese es otro tema que fue obviamente el tema de un planteo que hubo para ver si se podían recuperar los días de clase. Pero bueno, son cuestiones también de disputa. Lo cierto es que el conflicto docente se solucionó. La gobernadora llevó adelante todo ese conflicto, poniendo el cuerpo a toda la cuestión. Y hoy, gracias a Dios, se tuvo la solución y ya está avanzándose en ese tema. Pero yo creo que si uno analiza en este año y medio de gestión, en todas las políticas públicas que está llevándose adelante en la provincia de Buenos Aires, hace de cuenta que hace 10 años que está gobernando al lado de lo que hizo Scioli. Porque en todas las áreas se las transformó. Si uno analiza el IPS, lo transformó. Si uno analiza el IOMA, lo transformó. Si uno analiza lo que es hoy la obra de infraestructura agráulica en la provincia de Buenos Aires, que era una problemática muy grande que teníamos, lo transformó. Si es el tema vial en la provincia de Buenos Aires, lo transformó. O sea, el tema seguridad, el tema carcelario, uno puede tomar áreas delicadas de cualquier parte de la administración y uno ve que hay una transformación en el tema. Te puedo hablar de la total objetividad. Y creo que hoy también se está solucionando, que es el tema de la salud. Que por ahí la salud en la provincia de Buenos Aires sí estaba siendo un tema que se le está buscando la vuelta a tener una salud más eficiente. Pero bueno, la generación del SAME en la provincia ya es un avance importantísimo. Sin perjuicio de eso, bueno, obviamente había una demora en la implementación de distintas políticas públicas de salud. Bueno, se removió la ministra la semana pasada y creo que se va por esa área, que hoy es una de las áreas más delicadas y es una de las áreas en las cuales vamos a tener respuesta en el corto plazo. Porque como te digo, si uno analiza todo lo que hizo la gobernadora en este año y medio, al lado de lo que hizo Scioli, Scioli para hacer lo que hizo ella en el año y medio necesitaba cuatro o cinco gestiones de gobierno. Nano, volviendo a lo local, ¿cómo crees que va a ser la campaña? ¿Cómo se va a desarrollar la campaña? Bueno, uno siempre quisiera una campaña tranquila, una campaña de propuestas, obviamente. En el caso de Cambiemos, la campaña está basada en la gestión, está basada más allá de que sea una elección de medio término y una elección legislativa. ¿Se mantienen un poco ustedes aparte de la interna? Porque hoy digo, creo que todas las miradas están puestas a lo que va a pasar dentro del justicialismo. Nosotros, la verdad que yo estoy muy contento y la verdad que el clima de fiesta que se vivió el sábado en la presentación de la lista, donde si pudo haber en algún momento alguna cuestión ríspida ante distintos sectores, hoy está todo eso saldado, hoy todos tiramos para adelante, hoy todos queremos que Fernanda tenga la mejor gestión y si tiene que ir por un periodo más, que vaya por un periodo más, porque estamos todos convencidos de que tenemos que estar todos juntos para poder lograr transformar Varadero y en eso estamos todos muy contentos y muy motivados para que eso salga. Entonces, nuestro objetivo está mirarnos a nosotros, mirar qué es lo que se está haciendo. Nosotros hay un grupo de WhatsApp que se armó en la campaña y uno ve la energía, las ganas, cómo se está llevando adelante toda la gestión. Otro tema de otro cantar es el cantar que le está pasando, que uno lo puede analizar ya no tanto del orden local, sino es una mirada de un político que mira qué está pasando con la oposición, que muchas veces pasa, que es cuando los oficialismos pierden y se transforman en la oposición, se desarticulan, se desmembran bastante. Yo creo que veo que hoy la situación del PJ o PJ más estos espacios que se han armado satelitalmente por fuera de la estructura del Partido Justicialista, creo que hoy están muy desmembrados. Yo no veo posibilidad de que haya una recuperación de ese espacio en el corto y mediano plazo. Creo que les va a costar mucho. Es un partido de poder, el Partido Justicialista, y cuando no tiene el poder necesitan una brújula para ubicarse en la escena política, a eso sumémosle que los métodos que utilizaban anteriormente no son métodos que se puedan llegar a utilizar hoy en la democracia moderna, donde el análisis de un Estado republicano hace que aquellos mecanismos de pseudogolpes que se puedan haber hecho, esas actitudes confrontativas de manera permanente y esos boicots que existían en las cámaras, hoy ya es algo que no se puede llegar a implementar por una cuestión de que el ciudadano tiene más control sobre la actitud acerca de la responsabilidad que lleva adelante un opositor a la hora de manifestarse dentro de alguna cámara legislativa o lo que manifiesta a través de los medios. Sin perjuicio de eso, que obviamente nunca faltan aquellos oportunismos políticos, mediáticos, si uno analiza lo que se tuvo pasando la semana pasada con el tema de los fueros, de los legisladores, bueno, son temas nada más cargados de oportunismo de algunos que a veces se le queman o se le mojan los papeles, no tienen mucha propuesta para hacer y resulta que se basa una semana de análisis político en los fueros de los diputados y haciendo explicaciones que no son acertadas. Lo último, ¿los partidos están cumpliendo con los periodos que establece la ley? Porque, insisto con el comentario que hacía en el inicio, mi sensación es que la campaña me ha empezado en mayo. El partido por lo general sí, a veces se dicen agrupaciones y dirigentes de manera individual que no cumplen o no cumplieron con el plazo de 30 días previos a la elección de tema de la campaña. Sin ir más lejos, es cuestión de haber visto algún candidato en el orden local. Sí. Que ya tenía el spot de campaña, publicidad en algún medio ya saliendo, bueno, eso es una clara violación a la ley electoral porque la campaña empezó el viernes 14. Eso es algo que ojalá pronto tengamos la reforma política. ¿Eso tiene sanciones? Sí, tiene sanciones. O sea, a ver, hoy está sancionado como un delito electoral sin perjuicio de que la estructura jurídica para poder llevar adelante el proceso sancionador no está contemplada, o está contemplada pero de una manera media laxa. Entonces, hoy la reforma política que está intentando llevar adelante el gobierno nacional y que es la que tiene media sanción en diputados justamente establece eso, como es la creación del fiscal ante la Cámara Nacional Electoral, la creación de miembros auditores contadores de que haya por lo menos, mínimamente, uno por provincia que es justamente para la denuncia de los delitos electorales para poder hacer, bueno, y también se establece el proceso sancionador para que haya una sanción a ese incumplimiento de la norma. Hoy no tenemos proceso, o mejor dicho, adoptamos como proceso muchas veces según el ámbito el proceso de contenidos administrativos, en algún lugar el proceso penal, o sea, no hay una regla clara de cómo juzgar los delitos electorales. La nueva ley que se intenta llevar adelante establece cómo regular y cómo sancionar, primero cómo regular el proceso sancionador y cómo sancionar y llevar adelante la investigación de los delitos electorales. Pero bueno, de a poco se va aprendiendo y se está trabajando mucho en nuestra área justamente, yo justo trabajo en esa área, hacia el fortalecimiento institucional, fortalecimiento de partidos y los procesos electorales para que sean cumplidos en tiempo y forma. Nano, gracias por haber venido. No, por favor, Danilo, gracias a vos. Que tengas buen día. Igualmente. El doctor Fernando Abogado, el director nacional del INCAP, pasó por los estudios de tu radio. Para estar informado, hay que estar en contacto con tu radio. De 8 a 13, Danilo Galeana y vos tienen un contacto directo.